Música Dirigir una orquesta de cámara es tradicionalmente trabajo de hombre, pero no para esta cubana que además de persistente es valiente. Hoy en día dirige a muchos hombres, a veces con un vestido, otras con los pantalones, muy bien puestos, rompiendo mitos. Muy complicado, el director ya de por sí siempre está siendo juzgado por todos los músicos. Entonces imagínate una directora de orquesta en una carrera que siempre fue una carrera de hombres. ¿Te has sentido alguna vez discriminada por ser mujer? Cuando tenía 21 fui a dirigir la orquesta sinfónica de Santa Clara y el anuncio era por primera vez conducción femenina. Cuando llegué al ensayo los músicos, músicos mayores, músicos profesionales, se levantaron del ensayo y se fueron. Y ahí todo cambió. Fue fabuloso el ensayo y me gané el prestigio, el respeto de todos los músicos. Su mayor éxito fue cuando compitió en Polonia con muchos hombres directores. Habían 600 directoras de orquesta del mundo entero. O sea, y llegó una cubana que tenía 22 años y cuando realmente gané el tercer lugar fue para mí algo increíble. Y al llegar a Cuba... Tuve un standing ovation de como de tres minutos. Pero su camino no ha sido fácil. Recordar sus inicios en este, el Teatro García Lorca en Cuba, todavía le toca algunas teclas emocionales. ¿Qué es lo que más extrañas de Cuba? Mi teatro. Mi vida como directora de orquesta, nació allí. En Cuba, en el Teatro García Lorca. Y ahí fue donde aprendí a dirigir ópera, aprendí a dirigir ballet, aprendí a dirigir sinfónico. ¿Por qué te fuiste de Cuba? Yo fui a Viena a dirigir y de Viena me fui a España a pedir asilo político. Yo tenía una gira que dejé sin terminar. Fui perseguida por la seguridad. Trataron de secuestrarme varias veces. Es un martirio emocional. En 1991 llegó a Miami, hasta que, como muchos inmigrantes, se vio en la necesidad de aceptar un trabajo como corista de una popular cantante. ¿Cuál fue tal vez el reto más humillante que tuviste que pasar recién llegada a Estados Unidos? Me dijo la muchacha, vamos a hacer los coros y nos van a pagar 200 dólares. De pronto me pusieron una minifalda, fucha, que no se me va a olvidar nunca, por acá arriba. Unos mitones y el pelo así, todo grande. Y me pusieron a cantar delante, en la primera, adelante, a hacer los coros y a bailar. Y cuando me vi ahí haciendo en el James Dine Center, yo solamente pensaba, Dios mío, si la semana pasada yo estaba dirigiendo la filarmónica de Tokio. Me quedé sin voz, me paralicé y le dije a mi amiga, te dejo sola y me fui en medio de la función. Y dije, no más, eso no lo hago más. ¿Te pagaron? Y aunque todo trabajo dignifica, ese día decidió que lograría trabajar en lo que le apasionaba, dirigir una orquesta. Y tuve la, vamos a decir, no sé si frescura o si el atrevimiento o los deseos de ir a la Universidad de Miami, porque la plaza de director de orquesta estaba vacante. Y por supuesto apliqué por la plaza de director de orquesta y se me hicieron la entrevista, les pareció muy bien, pero me dijeron sencillamente que no hablaba inglés. Bueno, algo que yo sabía, ¿no? Que no hablaba inglés. Y entonces ellos me dijeron que lo más que podían hacer era darme una beca de tres meses para estudiar inglés. Se graduó con un máster en música en la Universidad de Miami y además... Ellos me ayudaron a fundar mi orquesta, la Florida Chamber Orchestra. La orquesta tiene entre 27 y 30 músicos, 12 nacionalidades diferentes. Es que la música es el lenguaje universal. Exactamente. Con la música ha cruzado fronteras geográficas de idioma. Y con ella revive un pasado armonioso en su Cuba, en su teatro, y con su padre, José Ramón Urbay, un director muy querido en la isla. Un pasado que hoy transmite a estudiantes y auditorios en sesiones que no tienen palabras porque no las necesita para comunicarse. Gracias. 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 Gracias.